En el arcoíriso del pantano Rosmarita Díaz, la escritora, más aclamada por el público panameño en las últimas décadas, nos sumerge en una novela que trasciende lo social y lo humano. Denise descubre que no existen retos insuperables cuando se enfrentan con fe, solidaridad y la voluntad de reconocer errores y perdonar. En cada página emergen historias de resiliencia y esperanza, demostrando que incluso en los pantanos más oscuros los arcoíris brillan con intensidad. Descubre un mundo donde las oportunidades brillan, pero las puertas se cierran para aquellos que más la necesitan. En medio de esta ciudad de promesas, Denise desafía a las instituciones que excluyen a los menos privilegiados. Su rebelión no ofrece respuestas inmediatas, pero desencadena un encuentro transformador con Mario, un exitoso profesional enfrentando el síndrome de Asperger, con Carlot, la maestra que lo acopió en su dolor más profundo. Con un lenguaje claro y envolvente, Tapia nos muestra que aunque algunas puertas parezcan cerrarse, siempre hay caminos que se abren. Atrévete a sumergirte en esta historia de superación y transformación que te dejarás reflexionando sobre el poder del amor, la solidaridad y la fe en medio de la adversidad. El arcoíris sobre el pantano es mucho más que una novela, es un viaje inspirador hacia la luz que brilla, incluso en los lugares más oscuros. Adquiere tu ejemplar hoy.